Actívate y energízate en los deportes con Marco Valdés. Hola Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Luis Alberto, amigos del auditorio. Aquí estamos, un poquito de dolor de cabeza de tanto festejo de todo el fin de semana. Pero mira, cuando uno es campeón, todo se le resbala. No provoque, no provoque. Oye, pues discúlpenme, discúlpenme. Ya veo los colores rojinegros ahí. Mírame nada más, yo siempre, de toda la vida, rojinegro, arriba mi Atlas, porque yo siempre he sido Atlas. Te van a castigar tus colegas de la América. No, no, este es el mejor equipo de fútbol mexicano. Los colores es una cosa, la sangre es otra. No pierdo hermano, no pierdo. Adelante Marco, te escuchamos. Bueno, pues arrancamos con los detalles de la información. Felicidades a todos nosotros, los aficionados del Atlas. Porque los rojinegros consiguieron su bicampeonato en la Liga MX al derrotar al marcador global. Tres goles contra dos a los tusos del Pachuca. Con esto, los zorros del Atlas es el tercer equipo en conseguir un bicampeonato en torneos cortos. Qué bárbaro, qué bonito, qué bonito participó. Y no nada más participó, sino que ganó mi querido Chequito Pérez, que se llevó el GP de Mónaco al hacer una gran carrera en una pista que, por cierto, se presentó con muchos incidentes. Pero el piloto Tapatío realizó una gran carrera, sobre todo muy inteligente, para llevarse el primer lugar en lo que fue el Gran Premio de Mónaco el día de ayer. Muy temprano, cuando muchos de ustedes despertaba ya, se había entonado el himno nacional en todo lo alto. Ya había venido haciendo muy bien las cosas. De hecho, todo desde que empezó la Fórmula 1 de este año. La verdad que no ha sido, no nada más, un coequipero de excelente nivel para Max Verstappen, el actual campeón de la Fórmula 1, sino también ya le estaba compitiendo al tú por tú. Pues ahora fue Sergio Pérez quien subió al podio y en primer lugar... Y buscando precisamente el primer lugar en la Liga Mexicana de Béisbol, han sido siete los managers cesados. Hace unas horas el equipo de los aceleros de Monclova habría cesado precisamente a su manager Mickey Callaway. Y de esta forma ya son siete los managers que simple y sencillamente no pudieron, con el compromiso de llevar a buen puerto, a buenas aguas, precisamente a su equipo. Por su parte, Luis Matos dejó de ser manager del equipo de los Leones de Yucatán. Como lo habíamos adelantado nosotros al mediodía, Roberto, el Chapo Vizcarra tomó su lugar. El Chapo también había sido apenas el pasado fin de semana cesado del equipo de Saltillo. Y así se están moviendo las piezas. Con el equipo de los aceleros es el coyote Matías Carrillo, un sinaloense, el que está precisamente en este momento a la cabeza. Vamos a ver quiénes siguen, quiénes se van. Bien, así es el béisbol de la Liga Mexicana de Verano. Y hablando de béisbol, vámonos hasta Culiacán. Saludamos con mucho gusto a Cris Islas. Cris, están en Estados Unidos. No una ni dos, tres selecciones en una gran final en el Memorial Day. Cuéntame. ¿Cómo te va, Marquito, querido? Buenas tardes, amigos de los noticeristas. No solamente están en la final, ya han conseguido dos títulos. Así es que la delegación mexicana que participa en el torneo Memorial Day en Irvine, en California, se llevó hasta el momento dos títulos. Uno en la categoría U9 y el otro en la categoría U10. La categoría nueve años de la Ciudad de los Mochis ganó 18-9 a Torrance All-Star. Y la categoría diez años de Culiacán también se llevó el título destacando a Luis Juárez, hijo del pelotero del mismo nombre de las Águilas de Mexicali, que usted seguramente lo conoce aquí en la Mexicana del Pacífico. Vamos a escuchar a Fernando Hernández, presidente del Comité Internacional del Béisbol Sinaloense. Acabamos de finalizar aquí en Irvine, California. De los ocho equipos que traíamos, hay tres equipos que pasaron a jugar por el campeonato. Ya lo lograron dos. La solo nueve de la Ciudad de los Mochis. La solo diez de Culiacán, dirigida ahí por José Rubí. Hasta el momento, dos títulos y en estos momentos está jugando también la tercera final. Es un equipo que está comandado por Pablo Ásquez, que es de la Ciudad de Hermosillo, Sonora. Así que ha sido buena cosecha la delegación mexicana en el Memorial Day en Irvine, en California. Marco Amigos. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que sucede con este tercer selectivo, que también está jugando otra gran final. Felicitaciones a los que ya traen precisamente campeonato para Sinaloa, para México. Y estaremos muy pendientes a través de los noticieristas.com. Te despido con mucho gusto, amigo. Un abrazo. Bonita tarde, Marco. Bueno, pues ahí está Cristina desde la capital del estado sinarvense. Así los deportes, Luis Alberto, a esta hora de la tarde. Claro que sí, Marco. Muchas gracias. Cuídense mucho. Pásenla muy bien. Marco Valdés, atlista, número uno de México. Regresa.